¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Destiny 2 y en esta ocasión vamos a ir a ver dónde está la localización de Chur, que lo tendríamos esta vez en Io. Así que vamos a viajar a la cicatriz del gigante, que veis justo lo tenemos ahí arriba, entonces nada, ahora en un rato vemos justo dónde está y vemos qué es lo que nos ha traído. Vale, ya estamos aquí en la cicatriz del gigante, así que bueno, ya vemos allí que está justo Chur. Bueno, espérate, espérate. ¡Madre mía, madre mía! Por favor, la salida con el colibrí, por favor. Vale, sí, aquí tenemos a Chur. Así que vamos a ver qué es lo que nos ha traído esta semana. Vale, bueno, tenemos la Darik, un fusil de francotirador que, bueno, pues muestra datos importantes. Bueno, esto la verdad que no. Yo no lo veo tan... Es que para ponerte un francotirador... No, no. Esto yo no os recomiendo que lo compréis, vamos, o sea, olvidaros directamente. Bueno, el radar de Zopenko. Esto la verdad que sí que puede venir bastante bien, lo que me proporciona el radar a apuntar, ¿vale? O sea, esto va bastante bien. Yo sí que lo recomendaría para todos aquellos, pues, que necesitéis tener el radar cada vez que estéis apuntando con el arma. Así que esta sí que sería una buena compra. Luego tendríamos para el Titan el equipo bélico de Action, ¿vale? Que este sí que no lo tengo, que ya lo vamos a comprar. Así ya por lo menos lo tengo asegurado. Y pone, enlace con carga automática, recarga constantemente una parte del cargador del rifle automático equipado con las reservas. Vale, o sea, que esto cada vez que estemos con el arma principal equipada, siempre que sea un rifle automático, o sea, nos irá recargando parte del cargador conforme lo vayamos utilizando. O sea, si vas gastando, pues, te va a recargar una parte, no todo, pero una parte sí que te irá recargando. O sea, que te irá dando munición de las reservas. Que la verdad que no está nada mal, pero bueno, llegará un punto en el que se te agoten las balas y tengas que recargar manualmente, claro. Si no, sería un chetamiento brutal. Pero bueno, vamos a pasar ya con el ojo de otro mundo, ¿vale? Que sería el casco del hechicero, que pone enlace cerebral, resalta los objetivos prioritarios y mejora la velocidad de regeneración de tus habilidades de granada, cuerpo a cuerpo y grieta. O sea, que la verdad que este casco funciona muy bien, porque te vale para las tres subclases, ¿vale? O sea, que este, la verdad, está bastante bien. Bueno, tampoco podemos ver la vista previa, ¿no? Porque llevo el cazador, pero bueno. Funciona bastante bien con las habilidades que tiene, o sea, que sí. Yo creo que es de los mejores cascos que hay para el hechicero ahora mismo. Así que este sí que comprarlo. Bueno, en principio las tres armaduras comprarlas, ¿vale? Son bastante buenas. Eso sí, el rifle francotirador, pues mira. No. Yo no lo recomendaría, vamos. Y es casi mejor utilizar un lanzacohetes en crisolo o una espada que antes que ponerte un rifle francotirador. Pero bueno. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.